No. 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 No, no. Se llama el cocleo. Entonces como cuando a vosotros ya nos acaban la comida? No queremos poner el control sin tener un sebojón, entonces hablamos del bote. Esto es un amigo, pero ¿puedes formarte otra vez con los cojones? Eso es una regla de la asociación. ¡Gracias!